El Hotel Peten se encuentra en la isla de Flores y ofrece vistas al lago Petenitsa, piscina cubierta, bañera de hidromasaje, recepción 24 horas, conexión wifi gratuita y patio con plantas tropicales. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado, suelo de baldosa, escritorio y televisión LED de pantalla plana de 32 pulgadas. El baño privado cuenta con artículos de aseo gratuitos. El hotel sirve el desayuno. El bar-restaurante tiene instalaciones cubiertas y al aire libre y ofrece comida local e internacional. El hotel dispone de servicio de lavandería y de consigna de equipaje. El mostrador de información turística proporciona servicio de alquiler de kayaks. El Parque Nacional Tical se encuentra a 45 minutos en coche. El Aeropuerto Internacional Mundo Maya está a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com